Otra manera de eliminar la cochinilla grana algodonosa o de nopal es utilizando partes iguales de alcohol, agua y dos gotas de jabón líquido. Esta mezcla se debe rociar a la planta con ayuda de un atomizador. Lo debes realizar por al menos 7 días una vez por semana. El alcohol nos ayudará a deshidratar y eliminar las cochinillas, mientras que el agua diluirá la concentración para que sea menos agresiva en las plantas.